¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidísimos a un nuevo vídeo! Esta semana hago un vídeo especial para Belén, que pidió en el Pozo de los Deseos este bonito anillo. Me mandó una foto y la verdad es que me pareció tan bonito que no me pude resistir a haceros un tutorial para que aprendáis a hacerlo. Veréis que es muy fácil y muy rápido de hacer, realmente tarda como unos 5 minutos y queda espectacular. Espero que os guste mucho y por favor dejadme un comentario dándome vuestra opinión. Para empezar necesitas un alambre, un alambre de 0,7 milímetros y 3 bolitas, una grande y dos más pequeñitas. Te recomiendo que las pequeñitas queden muy justas en ese alambre. Mira, vas a cortar como unos 25 centímetros, más o menos, depende de la medida de tu dedo. Y vas a enrollarlo de esta manera sobre un objeto que tenga la misma medida de tu dedo. Y ahora muy atento, tienes que coger uno de los cabos y que quede por la derecha y el otro que quede por la izquierda. Así. Sujetando muy bien esas bolitas para que queden justas, vas a pasar el de la izquierda por debajo de la bolita del centro, la que sería más grande, y el cabo de la derecha por encima de esa bolita grande. Así. Y ahora simplemente para sujetarlo y que te sea más fácil, manteniendo esas bolitas lo más juntas posibles, vas a enrollar el alambre justo al final una vez. Así. Y vas a hacer lo mismo en el otro lado. Le das la vuelta a tu anillo, juntando esas bolitas para que no se muevan y no te quede nada raro. Y vuelves a dar otra vuelta. Vale, como ya lo tenemos así bien junto y bastante seguro, ya puedes terminar de enrollar ese alambre en los laterales de tus bolitas. Por ejemplo, yo le he dado un par de vueltas. Con un par de vueltas me parecía que quedaba bonito, pero tú puedes dar más vueltas si quieres. No hace falta que te lo diga. Lo digo en todos los vídeos de alambrismo, que este enrollado te quede lo más bonito posible, así que intenta que no se te monte en alambre. Una vez que lo tengas, ya podrás cortar esos excesos. Y para rematar esta preciosura ya solo tienes que meter esos piquitos muy bien para que no te hagan daño. Lo mejor es que lo hagas con unos alicates planos. Y bueno, esto realmente ya estaría hecho. Si ves que se te ha deformado un poquito o quieres colocar los alambres diferentes, mételos en tu objeto cilíndrico y le das forma otra vez para que no se te quede nada extraño. Fíjate cómo queda. Mira qué fácil ha sido hacerlo, qué bonito y qué rápido. Muchísimas gracias Belén por tu idea. Y nada, los demás, si queréis dejarme alguna petición, tenéis el link al pozo de los deseos en la descripción de este vídeo. Así que escribirme ahí que yo los leo todos toditos y para Navidad pues pretendo haceros estos regalos. Y nada, si te ha gustado este vídeo porfis déjame un super like que lo agradeceré muchísimo. Suscríbete si es la primera vez que me visitas. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada sábado con un nuevo vídeo. Y te mando un super besazo allá donde estés. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.